Ideando un poco todo esto, dijimos que el Estado Provincial tiene que tomar carta en el asunto por estos hechos que hemos visto, escuchado en la prensa y no podemos permanecer quietos con este tipo de desgracias que estamos viendo en la Nación y en la provincia. Entonces, nosotros como obra social, como siempre decimos, vemos al afiliado como a los labiosismo social, tenemos que buscar la manera de evitar la victimización de nuestro afiliado. Y bueno, una manera de esto es fundamental la información y la comunicación. En este caso, tenemos realmente un labiriente psicosocial que funciona acá en un edificio al lado, que tiene una gran labor, un gran recurso humano y tenemos una cantidad de consultas que es coincidente con lo que nosotros leemos en la prensa. Entonces, tenemos consultas de violencia familiar, tenemos consultas de violencia de género, tenemos consultas de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo obra social? Nuestro deber es comunicar a nuestros afiliados y afiliadas cómo podemos prevenir esto. Entonces, nos reunimos con el ministro coronario de gabinete y dijimos, como nuestro objetivo son nuestros afiliados, es tratar de lograr llegar a ellos a través de la coordinación de gabinete. Entonces, vamos a dictar talleres con nuestros gabinete psicosociales, en los ministerios, en los centros autácticos, en la municipalidad de toda la provincia. La razón de estos talleres es fundamental, como todo en medicina, es el diagnóstico precoz. Entonces, lo fundamental en el diagnóstico precoz es el diagnóstico precoz. ¿Y en qué se basa el diagnóstico precoz? En la información y comunicación de cómo empieza todo esto, cómo empieza la violencia familiar, cómo empieza la violencia de género. Porque les voy a asegurar que gran parte de los afiliados no tienen esa información. Cómo empieza la violencia psicológica, cómo empieza la violencia simbólica, cómo empieza la violencia del mandato y a lo mejor, por último, está la violencia física. Pero cuando apareció la violencia física, hubo varios pasos previos, hubo signos de alarma que nuestra afiliada tiene que saber y tenemos los mecanismos necesarios para no ser informantes, sino que desde esa información, nuestras afiliadas tienen que comunicarse a la orden social y se les acompañan con una consulta de una trabajadora social, una consulta psicológica y una consulta jurídica para hacer la denuncia con el presidente.